a los deportes. El equipo del exfutbolista Albeiro García Jiménez Esfordá derrotó tres por uno a Pibes Guarantinos de Villanueva en una fecha más del torneo infantil de fútbol que se juega en la cancha del colegio San José de Guaranta. Con dos anotaciones de Jose Julián Ramírez y una de Schneider Gómez, la escuela de formación sanjileña Esfordá derrotó tres por cero a Pibes Guarantinos de Villanueva en la categoría su y diez del torre de fútbol organizado por el profesor Armando Pinzón Ojeda en la cancha del colegio San José Guarantá. La solidión del equipo dirigido por Albeiro García y Leonardo González dejó sin opción de empate al combinado visitante. Darle gracias a Dios por darnos la victoria al equipo, también al profesor León por habernos dirigido al equipo y y también pues que vamos jugando bien en el torneo, ojalá sigamos así que no perdamos ningún partido. El segundo tiempo fue muy muy claro, lo tuvimos muy manejado, tuvimos el primer tiempo muy manejado, al final del primer tiempo quedamos dos cero ganando y luego pues al segundo tiempo metimos el tercero, ellos nos dieron un gol, pues también darle las felicitaciones a los niños de Pied Valentinos por participar en este campeonato y también pues que jugaron muy bien. Los hermanos Gómez, Schneider y Jorman se han entendido muy bien en el plantel local, fabricando y concretando posibilidades de gol, aguerrióse la marca y rápidos en las salidas y la dupla se convirtió en la columna vertebral del equipo. Muy bien, tuvimos, yo hice un gol, yo sé dos, nos da algo muy importante para el equipo, nos sentimos muy bien en este equipo, es muy bueno, los jugadores muy buenos y nos sentimos muy bien. Con telegrafía los infantes deportistas afianzan su labor en el rectángulo de juego, conscientes que para ganar hay que prepararse muy bien. Pues un partido muy cerrado, con el resultado tres por uno, un gol de mi hermano y dos de Josep Ramírez y unos cuantos errores que nos hizo poder hacer problemas. Bien, esto es que nos entendemos en el equipo. El cuadro Villanueva se encontró con un once de los angileños que fue incisivo durante todo el partido, copándole los espacios de maniobra. Al final el resultado compaginó con la presión el campo de juego, permitiéndole al conjunto local sumar tres puntos de cara a la siguiente instancia del certamen balompédico. Y con miras de obtener una medalla dorada por primera vez para el departamento en lo que tiene que ver los deportes de conjunto, la selección Santander de baloncesto se prepara y también ha obtenido tres refuerzos de lujo, esta vez los basquetbolistas del equipo Búcaros. Con refuerzos de lujo para enfrentar juegos nacionales contará la selección Santander de baloncesto. Para esta versión el reglamento abre esta posibilidad, a la cual varios departamentos ya hicieron sus movimientos y Santander no fue ajeno. en esta disciplina Santander espera ganar una medalla dorada. En deportes de conjunto, una barrera histórica para el departamento. Chocó será la sede del baloncesto en Juegos Nacionales 2015, donde Santander espera hacer historia. De esa manera culminamos nuestra sección deportiva pausa y más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y nos vemos mañana.